Seguidores de Elite Student Team, aquí les habla su amigo Raúl, Raúl Pérez y les quería presentar esta nueva pistola que acabo de agarrar Orale, ¿qué pistola es Raúl? ¿Una copa de oro? Una copa de oro, 9 milímetros, la estamos estrenando el día de hoy, serie 70 y vamos a ver cómo pegamos Orale, andamos muy contentos porque no solamente agarramos un amigo, sino agarramos dos copas de oro y es una serie 70, aunque es una edición nueva, pero hicieron la réplica, la de 70, de los años 70 y lo que tiene en especial esta pistola que la hace única es porque es una copa de oro en 9 milímetros tenemos años en este deporte y hemos estado buscando esta clase de pistola y la verdad es la primera que miramos, entonces por fortuna tuvimos la dicha de comprarla estaba nuevecita, nuevecita en su caja y pues les tengo una buena noticia, no solo se consiguió una, sino dos amigos el amigo Raúl Pérez, de parte de aquí del Elite Student Team, compró una y yo había agarrado una semana anterior entonces la casualidad de que salgan dos pistolas así de diferentes compradores no es nada fácil que bueno que tenemos una, Raúl aquí la trajo para dispararla ahorita vamos a calarla y vamos a platicarles que tal sentimos los disparos este, vamos a ver que tal pega entonces Raúl a ver, vamos a calarle ah que canijos y Raúl andan chilados ahora, muy buenos tiros, pueden ver que falló solamente uno como la sentiste o que? muy bien, me sentí muy parejita este, primera pistola que jaló así en copa de hora nueve se jaló muy bonito, me gustó el recoil que tiene las miras muy certeras, solo el tirador es a veces el que falla pero la pistola está muy buena si, como pueden ver fue su primera vez disparando esta pistola la estaba estrenando, le quitó la virginidad ahorita y pues este, nada mal los tiros que hizo para primera vez de disparo con esta pistola este, como les comenté amigos, son dos pistolas nuevecitas que agarramos en su caja no la trajimos la caja ahorita, ni otra gente tampoco yo la mía pero estén atentos que vamos a hacer un video mostrando las dos pistolas ya estando en mi casa les voy a mostrar toda la caja como viene con sus instrucciones, con las herramientas que trae entonces estén al tanto porque ahí vamos a subir también un video y de una vez que iré a aprovechar porque es la primera vez que vinimos después de los incendios amigos y quería mostrarles aquí el paisaje, como nos quedó el terreno entonces pueden ver como se nos quemó la lumbre y nos llegó hasta los pies como decimos, se nos arrimó cerca, pero gracias a Dios que fueron pocas las cosas que se nos quemaron y nuevamente estamos aquí ya echando el chingadazo, otra vez reparando el campo y echándole ganas porque el itchering team no se queda abajo sino siempre se levanta y eso es de lo que se trata de venirnos a divertir ya viene el amigo José, el amigo Gabriel que está por allá, el gallo Pérez, listo los demás nos hicieron falta pero así es amigos, no todos se pueden venir a la vez hay unos que vinemos un tiempo, otros vienen en otro tiempo pero aquí estamos, pueden ver los daños del incendio fueron enormes todo el cerro aquí se nos quemó, vienen siendo como 380 acres de cerro y se quemó entonces es una lástima lo que ocurrió en los incendios por fortuna como pueden ver a nosotros no se nos quemó mucho donde hacemos tiro al blanco nos llegó cerca la lumbre, muchos de los arbolitos que estaban ahí alrededor se quemaron perdimos unas cuantas cosas que vienen siendo los straps, los pedazos de goma que se conectan a los platos pero es un valor mínimo a lo que se perdió en todo el terreno porque si se quemó bastante, tuvimos mucha fortuna entonces quería mostrarles esto amigos que los incendios son muy peligrosos y hay que tener cuidado pero estamos muy agradecidos con Dios después de que nos dejó seguir aquí viniendo a disparar y que no se nos quemó demasiado como temíamos les voy a dar aquí una pasada para que miren todo lo alrededor saludos pues amigos espero hayan disfrutado el video de la copa de oro 9 milímetros como les mencioné serie 70 y que estamos aquí por primera vez después de los incendios entonces estamos muy agradecidos con Dios de que nos dio chance de estar otra vez aquí y recuerden vamos a subir muchos más videos voy a hacer un video de las dos copas de oro que agarramos 9 milímetros que son unas pistolas muy bonitas y difíciles de conseguir aquí en California entonces por fortuna las tenemos y se las quiero mostrar una de ellas la voy a abrir para enseñarles el interior y enseñarles la diferencia que tienen las pistolas entonces estén atentos por favor muchos saludos amigo, cuídense el E-Turing Team